Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Hoy tenemos un vídeo de presentación. Como veis hemos cambiado de coche, nos hemos ido al grupo VAG y justamente hemos comprado un Audi A3, un vehículo diesel, un TDI. Y el Marcos and Row nos hace ilusión enseñaros este vehículo. Cada proyecto que tenemos siempre nos gusta que lo veáis y que estéis también con nosotros. Así que bueno, aquí lo tenéis. Como os hemos dicho es un Audi A3, es un vehículo del 2004. La verdad es que bueno, para los años que tiene está bastante bien. Tiene sus cositas pero en Marcos and Row los arreglaremos. Como ya sabéis no paramos, así que tendremos que meterle mano. Como podéis observar, pues bueno, tiene cosas en la pintura, también en la chapa, los típicos roces. Pero bueno, de color está bastante bien, la verdad. Es un color gris, un gris oscuro y yo creo que le queda bastante bien al vehículo. Un coche bastante juvenil, ya muy conocido. Es un 2000 TDI de 140 caballos y la verdad es que va fantástico. Aquí tenemos el maletero. Bueno, está bien. No es ni muy grande ni muy pequeño. Tiene el tamaño justo. Como veis, aquí tenemos también un cargador de CDs, un cargador antiguo Pioneer. Pero bueno, seguramente que lo cambiaremos y le pondremos algo más, algo más moderno. Bueno, vamos a enseñar por dentro. No os asustéis, eh. Porque está bastante sucio, la verdad. La verdad es que sí, porque bueno, es un color como podéis observar. Es color grey. Sí, o grey. Es un color así claro. Y bueno, está bastante, bastante sucio lo que son los asientos. Bastante sucio, pero bueno, con los años es... Es normal. Es normal. Atrás, bueno, atrás parece que está mejor el vehículo. El volante, bueno, es el volante antiguo del Audi, pero tiene un diseño bastante bonito de tres radios. De cuero, que bueno, a lo mejor también lo podemos tapizar y cambiar un poco el aspecto. Como veis, algo muy característico de estos coches, también en los A4 de esta época, por ejemplo, todo lo que son los botones. Aquí tenéis el mando de las luces, que está completamente comido. Lo cambiaremos. Ahora por internet se pueden comprar estas piezas a un buen precio. Bueno, aquí también tenemos esto... ¡Uff! Vaya mordida tiene aquí. Pero vamos, que eso se soluciona. Vamos a tapizar. Así que va a quedar como nuevo. Sí, vamos a ver qué podemos hacerle para poder arreglarlo. Lo que sí, que bueno, todo lo que estáis viendo, lo que es sucedad, cosas rotas o roturas que tiene la tapicería... Vamos a meterle mano y vamos a dejarlo bien. También lo que es la pintura. Sí, o sea, lo limpiaremos muy bien y quedará como nuevo. Bueno, aquí tenemos la consola central. Ya hemos hablado antes de lo que son los botones. Como veis en la emergencia, está bastante comido. El climatizador funciona muy bien, pero también los botones se van comiendo. Bueno, nos cambiaremos, no os preocupéis. Lo que sí, que mirad qué rango tenemos. Una Pioneer bastante antigua. Tiene cargador sedes atrás, pero bueno. Es bastante, bastante antigua porque tiene aquí hasta cinta, para leer cinta. Así que nada, así podemos cambiarla por algo más modernito. Si alguno estáis interesados, si queréis, pues está a la venta. Si os gustan las cosas vintage, aquí está. Bueno, aquí tenemos el motor. Como veis, bueno, está bastante bien, bastante limpito. Es un motor ya más que conocido. Es el 2000 TDI de 140 caballos. Este es el motor, el BKD. Los que entendáis un poco de estos motores, bueno, sabéis que fue un poco problemático. Vale, daba problemas en lo que es la junta de la culata. Lo que pasa que, bueno, por suerte, este coche que tenemos ya se lo cambiaron, ya tiene cambiada la junta de culata. Y también dieron problemas en los inyectores. Hubo una campaña también para cambiarlos y también los tiene modificados. Así que, bueno, a veces que lo hemos probado y va bastante bien. Tiene un consumo muy reducido. Empuja bastante bien, así que muy contento. Bueno, otra cosa que también nos gusta son estas llantas. Como podéis ver, son 17 pulgadas y normalmente estos Audi A3 llevan el otro modelo. Son unas llantas mucho más anchas, más grandes. Y la verdad es que este modelo me gusta. De radios finos, muy simple, pero le da un diseño muy bonito. Bueno, pues vamos de camino ya al garaje de Marcos & Ross. Así que vamos a meterle mano. Vamos a ver qué podemos hacerle. Para poder dejar lo mejor posible. Sí. Bueno, pues la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Este vehículo, la verdad es que en cuanto a rumorosidad, en cuanto a ruido, para ser un vehículo diésel está bastante bien. No suena mucho. Decir también que, bueno, el volante es de mantequilla. Va súper, súper suave. Con un dedo lo mueves. Sí, la verdad es que lo he probado yo. Yo no soy fan de manual, así que mi coche es automático. Lo he probado y me ha gustado mucho. La verdad es que se conduce muy bien. Las marchas igual. Entran muy, muy, muy suaves. Y en cuanto a potencia, de sobra. 140 caballos diésel hoy en día son más que de sobra para una conducción, tanto si quieres ir tranquilo, como si te hace falta en algún momento algo más de potencia. La suspensión. La suspensión muy blanda. La verdad es que tampoco se nota mucho lo que son los baches y los resaltos. Así que, bueno, por nosotros ha sido una buena compra, la verdad. Porque nos gusta. Nos gusta. Estamos contentos. Bueno, ya estamos en el garaje de Marcos and Rowe. Así que vamos a empezar a limpiarlo. Necesitaremos un producto que es muy bueno para la tapicería, que es oxígeno activo, ¿vale? Y balletas y guantes. Y en un barrenito vamos a poner agua y le vamos a echar un poquito de jabón, ¿vale? Para poder limpiarlo y quitar el resto del producto que le vamos a echar en la tapicería. Quería enseñaros cómo hay que aplicar el producto, ¿vale? Vamos a usar nuestra balleta de microfibra. Vamos a mojarle un poquito con agua, ¿vale? Y le vamos a echar un poquito el producto. Y lo vamos a esparcir muy bien por los asientos. Vamos a dejar actual el producto unos 3 a 5 minutos, ¿vale? Así que lo esparcimos bien por todo el asiento. Y ya veréis que bien queda. Los trucos de Rowe son muy buenos siempre. Bueno, como podéis ver, ya hemos echado el producto en todos los asientos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo el producto. Con agua limpia y un poquito de jabón le vamos a echar. Y con el trapo de microfibra nueva. Vamos a retirar el producto. Bueno, como podéis observar, este producto es fantástico. Ya habéis visto antes cómo estaba nuestro asiento y podéis observar cómo ha quedado ahora. No queda rastro de ninguna mancha. Así que un buen trabajo. Bueno, pues ahora vamos a ir un poco al tema estético. Como podéis observar, tenemos aquí un arañazo, ¿vale? Bastante superficial. No es muy profundo. Y para quitar lo que vamos a hacer es coger un trapo de microfibra. ¿Vale? Y también líquido de frenos. Tenemos aquí un poco en este bote. Y lo que vamos a hacer es echarle una pizca. Y vamos a frotarlo. Le vamos a dar en círculos. Y como veis lo disimula bastante bien. Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestro vídeo de presentación de la Audi A3. Le haremos más cositas. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.